¡Veiculo Fantástico! 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 En la seguridad de seguridad, un hombre que iba a pie por una de las vías del municipio de Pradera Sur del Valle, esgrime un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones en contra de una persona que iba conduciendo un vehículo de tracción animal. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la información suministrada por la comunidad, este hombre, conocido como alias Veneno, fue capturado por la policía. En el marco del plan Choque, se logra la captura de Carlos Andrés Leighton. Esta persona había generado el homicidio a otra quien se transportaba en un vehículo de tracción animal, generándole varios impactos con arma de fuego. Dado a la oportuna reacción del cuadrante, gracias a la información aportada por la red de participación cívica, se logra la captura del homicida. La víctima de este atentado con arma de fuego fue identificada por las autoridades como John Freddy Camacho Bermúdez. El cual también vale la pena indicar que presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fue dejado a disposición por el delito de homicidio agravado. Igualmente, dado a la agravada de los hechos, se le da la medida de aseguramiento intramural. Los videos fueron fundamental y sirvieron como material probatorio ante un juez que profirió medida de aseguramiento en centro penitenciario al hombre de 20 años involucrado en este hecho criminal. Un nuevo caso de presunto suicidio ocurrió en el norte del Valle. En esta oportunidad se trata de un joven. Son desconocidas las causas que llevaron a que un hombre al parecer acabara con su vida en el municipio de Anzerman Nuevo, norte del Valle. El hecho se presentó en la calle Séptima, entre carrera Sexta y Séptima de esa población. La víctima fue identificada como Cristian Andrés Grisales Sierra. Las autoridades tratan de establecer las causas de este aparente suicidio, toda vez que Cristian no había dejado cartas ni escritos donde manifestara la intención de suicidarse. En las últimas horas, un hombre resultó gravemente herido en un accidente registrado en la vía Tuluá-Buga, a la altura del puente cerca al centro recreativo Confanti. Las autoridades de tránsito y policía de carretera se encuentran investigando las causas del accidente, pues según testigos, el conductor que se desplazaba en motocicleta se salió de la vía y colisionó contra un árbol. El hombre, quien se encuentra en una clínica de Tuluá con vida, sufrió la amputación parcial de uno de sus pies a la altura del tobillo y fractura en fémur de la pierna izquierda. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. ¡Gracias! Pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. ¡Los esperamos! Centro Comercial La Estación, Torre B, Piso 1 Por favor, déle tres su nombre. D-I-O-S Dios ¿O sea que usted es el creador de todo? Sí ¿Por qué merezco su atención? ¿Acaso crees que no te la mereces? Señor, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta de la entrevista y que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué encuentro servida leche elato? Uno de mis hijos necesitaba alimento para sus animales y me dijo que en el lato Tuluá podía conseguir alimento para los animales. Me fui después para donde mis hijos el lato lechería y me pedí un vaso de leche porque me encanta. Y de ahí pedí 40 litros para hacerme un majarro blanco delicioso. Y esto es la historia. Bien, señor, Dios o como se llame hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Mañana podemos continuar. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que se amplían las matrículas hasta el 12 de agosto de 2019 para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano. Programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad y con TEC. Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co o llama para mayor información al 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. Se va una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasudive.gov.co En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Luis Eduardo Ayala, candidato al Consejo y John Jairo Gómez Aguirre, quien aspira a ser elegido alcalde de Tuluá, recorrieron las principales vías de los barrios Miraflores y Victoria, dando a conocer a las comunidades lo que será su programa de gobierno. Generar acciones que sigan propiciando desarrollo para las comunidades, esa es una de las iniciativas del candidato al Consejo, Luis Eduardo Ayala, quien lideró la jornada de caseo en la noche del viernes anterior, por las principales vías de los barrios Victoria y Morales en Tuluá. Emocionadísimos, emocionados, y esto a uno lo anima cada día a trabajar más en pro de esta campaña, la de John Jairo Gómez Aguirre, alcalde, y Luis Eduardo Ayala, concejal. El aspirante estuvo acompañado del candidato a la alcaldía del municipio, John Jairo Gómez Aguirre. Muchas gracias, muy motivado, gracias Luis Eduardo, y a toda la comunidad del barrio Victoria y Miraflores, por ese cariñoso recibimiento. Gracias, y nos compromete a trabajar mucho por temas como la seguridad, temas como la optimización de las zonas verdes, y de las zonas que requerimos para la gente. Ambos candidatos recorrieron las calles de los barrios Miraflores y Victoria en Tuluá, dando a conocer sus ideas de llegar a ser elegidos concejal y alcalde de la ciudad. En un sencillo pero emotivo acto, John Jairo Gómez Aguirre acompañó al candidato al Consejo Orlando Gallego, en un evento donde se dio a conocer parte de las acciones que se pueden generar desde la Corporación Edilicia. John Jairo Gómez Aguirre continuó con sus actividades de campaña, esta vez en el sector de la calle 25 en Tuluá, donde participó de un evento liderado por el candidato al Consejo Orlando Gallego. Muy contento, con un gran amigo, con un gran comerciante, un gran líder de la ciudad de Tuluá, un gran concejal de Tuluá, y espero que Tuluá vuelva y lo lleve al Consejo, porque lo ha hecho bien. El aspirante a la Corporación Edilicia reconoció que son varias las acciones que se pueden gestionar desde el recinto de la democracia de los tulueños. Llevo 52 años de vivir en este sector, y yo le digo a la gente, aquí me creció el pelo y me volvió a caer, ¿cómo lo voy a conocer si aquí ha sido mi vida, aquí crecí, aquí me formé como hombre, aquí tuve mis hijos y los eduqué, y aquí estoy, aquí estoy. ¿Van a seguir trabajando para la gente? Y ahora con más ganas que nunca, porque siento que hay muchas cosas por las que Tuluá no necesita, para trabajar por el aspecto social, por las necesidades de la gente, en cosas que de pronto no son infraestructuras, pero que también son muy importantes. Ambos candidatos reconocen que la confianza que depositarán los tulueños este próximo 27 de octubre, se verá reflejada en las acciones que redunden en bienestar para las familias residentes de la ciudad. Con el fin de no seguir contaminando la ciudad con pasacalles, John Jairo Gómez Aguirre empezó a bajar los pasacalles de su campaña, acción que según el candidato debe ser un ejemplo para los demás aspirantes al Consejo y Alcaldía. El candidato a la Alcaldía de Tuluá por el partido de la Unidad Nacional, John Jairo Gómez Aguirre, lideró este lunes festivo la iniciativa de bajar los pasacalles de su campaña, para que de esta manera no haya más contaminación visual. Porque quiero que iniciemos todos los tulueños, sobre todo los candidatos, una jornada de amor y limpieza por Tuluá, además de respeto por los tulueños. Es increíble el desorden en la colocación de los pasacalles. Hay campañas que tienen más de 2.000 pasacalles en Tuluá, y todos quieren igualarse en ese número de pasacalles, y eso es agresivo con la ciudad. Yo invito a los candidatos a que no más pasacalles, a que respetemos la ciudad, a que no pongamos en riesgo a la gente cuando ellos o los van a colocar o se llegan a caer y ponen en peligro al ciclista o al motociclista. Respeto por la ciudad, no más pasacalles. De mi parte invito a las personas que me están apoyando a que no coloquen más pasacalles, que me ayuden con el afiche en la casa, que me ayuden con el afiche en el carro. El aspirante del movimiento de la gente para la gente exhortó a los demás candidatos a realizar esta labor en esta época electoral. Que Tuluá, en el gobierno de la gente para la gente, va a prohibir, a restringir al máximo el uso de pasacalles, tanto en política como en publicidad. Los pasacalles deben ser sí, solo sí, para anunciar obra o calidades de obra o advertencia de obras. El candidato con arné puesto se subió a descolgar sus propios pasacalles, acción que continuará por los distintos sectores del municipio. La personería de Tuluá y la Jurisdicción Especial para la Paz invita a todas las víctimas del conflicto armado que quieran ser reconocidas como víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP ante la JEP a una jornada de inscripción que se cumplirá este miércoles 21 de agosto en la sala de juntas de la personería. Los interesados deberán llevar su documento de identidad, el registro como víctima o la constancia del proceso penal que se adelanta por el hecho de secuestro entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. La JEP invita a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las FARC-EP a acreditarse como víctima en el caso 01, retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Así podrá participar en todas las instancias de este caso. Usted podrá aportar pruebas, asistir a diligencias, interponer recursos, recibir asesoría, orientación y representación, solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico, permanecer informado del avance del proceso, solicitar medidas de protección. ¿Cómo me acredito como víctima? Manifestar expresamente que quiere ser acreditado como víctima. También es necesario un relato de los hechos victimizantes, especificando al menos la fecha y el lugar donde ocurrieron, probar que es víctima. ¿Cómo lo demuestro? Con alguno de estos documentos. El certificado de inscripción en el registro único de víctimas. La decisión judicial que reconoce su calidad de víctima. Una denuncia de los hechos victimizantes ante otra institución. O cualquier otro medio que le permita a la sala comprobar que fue víctima de las FARC-EP. Para tener en cuenta, si los miembros de su familia o allegados de la víctima directa sufrieron por un secuestro, podrán solicitar su acreditación aportando un medio de prueba que demuestre el vínculo familiar. Puede ser el registro civil o las pruebas del daño sufrido. Para acreditarse de manera rápida, puede entrar al siguiente link www.jep.gov.co, donde debe diligenciar el formato y adjuntar los documentos solicitados. La JEP valora la confianza al acreditar su condición de víctima en el caso 01. JEP. Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Bicentenario Plaza, enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado El Campesino. Nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado El Campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass. Iso Dezzo Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina. Educación superior. La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Lazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial. Viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm. Y sábados de 8 am a 3 pm. Duración, dos semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.useba.edu.co Teléfono 224-2202 extensión 111 o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo. El verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de delineas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la 14. Terminó el Festival Interbarrio de la Canción. La nota predominante fue la gran calidad interpretativa y musical de sus 15 finalistas, quienes se lucieron en la última gala. Los 15 finalistas del Festival Interbarrio de la Canción demostraron que talento sí hay y lo entregaron todo en la tarima en la última noche del evento. Llegó al Centro Comercial Tuluá. 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 Como siempre, cada vez que participo en algún evento de estos, es como si fuera la primera vez. Y la verdad ha sido enriquecedor. Cada vez que lo hago, aprendo más. Me siento maravillado, la organización ha sido muy buena, los participantes excelentes, es bueno competir contra tanta calidad, muy buena, hay un nivel muy alto, o sea, en mi punto de vista, el que gane, bien ganado. Y la calidad de los 15 finalistas es increíble, que tú lo hayas tanto talento en este año 2019. Calidad artística que puso en vilo al jurado calificador, quien al final escogió solo a tres de los participantes en un concurso donde la buena interpretación musical fue la nota predominante. Alfredo Ortiz es un hombre que se ha dedicado a recuperar nuestras costumbres ancestrales, como la chicha, y sobre todo reconocer de dónde venimos a propósito del Bicentenario de nuestra independencia. Un informe de CNS de Bogotá. Bueno, la importancia de reconocer esa labor tan importante que hizo don Simón Bolívar y Francisco de Miranda, ¿no? Pero también el tema principal de nosotros, y lo bonito es rescatar nuestros valores culturales, patrimoniales, y principalmente origen, identidad y memoria. Este personaje es Alfredo Ortiz, un hombre que se ha dedicado a recuperar nuestras costumbres ancestrales, y sobre todo a reconocer de dónde venimos. A raíz de que nuestro mestizaje es muy fuerte, pues el 71% de nuestra composición genética es mezcla. Si se quiere somos, si hablamos de ancestros, son más españoles que latinos. Tan solo el 29% de nuestra composición genética, en mi caso es muisca y campesino. Entonces ya verás, hay que recrear y recordar quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos parados, ¿no? En el Bicentenario hay que revivir las costumbres ancestrales y hacer un llamado de atención a la memoria, donde la chicha se convierte en el producto más antiguo y cultural de Colombia. Y estas bebidas, los muiscas no las usan solo para estar felices, sino para los rituales de ofrenda, pagamento, lavatorio de quimbas, siembra, cosecha, mingas, convites y todo el tema espiritual. Entonces, estamos enseñando gran parte que es aprender a desaprender lo aprendido. Por obvias razones, la chicha de hoy en día no es la misma de nuestros indígenas. Sin embargo, Alfredo la hace dentro del Museo La Bendita, ubicado en el centro de Bogotá. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes. En CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va. ¿Vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Promociones en Clínica OrtoAdvance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Kelly Vanesa Mejía. Se llama Comercializadora Mejía e Hijos. En el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris. General Cemento Estructural. Cemento Blanco Mampostería. Despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño. Construyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá. Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá. En la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tiene su ropa. Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena. Y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al de tal. Visítanos. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Almacén Todo. En Tuluá Valle. En Hermes Car. Contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car. Cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766. 320-688-4650. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bienvenidos a los deportes. Cortuloa perdió frente a la América de Cali este domingo 18 de agosto en cumplimiento de la sexta jornada de la Liga Águila Femenina. El encuentro se disputó en el estadio 12 de octubre. El primer gol del compromiso lo marcó Joemar Guarecuco para las turueñas. Alegría para el equipo femenino del corazón del Valle. Sin embargo, Farlin Caicedo empató para las Escarlatas antes de finalizar el primer tiempo. Rosy Caicedo de la América en la parte complementaria marcó el gol del triunfo. De esta manera, la América terminó invicto a la fase de grupos con un total de cinco victorias y un empate. Cortuloa, pese a la derrota, se aseguró en los cuartos de final. Dos por uno el resultado final del partido en el 12 de octubre. Un empate logró Tuloa Fútbol de Salón ante Caciques de Quindío. El entrenador del equipo local reconoció que enfrentaron a un gran rival en las instancias de los cuartos de final por la Copa Profesional. El quinteto de Tuloa Fútbol de Salón salió al terreno de juego en el Coliseo Benicio Echeverry a darlo todo y lograr una victoria que le permitiera ir a Calarca con la ventaja, pero ante Caciques dividieron honores. Sí, claro, el partido estuvo bueno. Quedó contento por el comportamiento de los muchachos dentro de la cancha, lo dieron todo. Nos supimos conquistar unas ocasiones de gol que tuvimos. Caciques hoy sí lo hizo. Sin embargo, el equipo por la garra y la entrega que da dentro de la cancha saca el resultado por el empate. No se logra ganar aquí en casa, pero bueno, tampoco se perdió. Nos vamos con un empate y un partido donde todavía dependemos de nosotros mismos. ¿No es nada fácil jugar en el terreno de Caciques? Sí, claro, es duro. Y allá en esa plaza que es tan jodida por el público, por muchas cosas que influyen ahí también, pero bueno, igual el partido de las llaves está abierta. Yo creo que vimos unos dos equipos muy parejos. Inclusive vi un Tuloa un poquitico más inquietante que Caciques. Aquí propuso más Tuloa, creó más opciones de gol. Pero bueno, lamentablemente por cosas que influyó durante el partido, no sé cuál era el resultado. El objetivo es ganar y eso lo va a dar a usted mentalizar en el entrenamiento durante esta semana. Sí, claro. Hay que ir a ganar allá. A forzar los penales allá o a ganar. Igual el equipo viene preparando bien. Yo confío mucho en mis muchachos. El equipo local demostró que enfrentaron a un duro rival en estas instancias de cuartos de final de la Copa Profesional. No, satisfecho no porque teníamos que sacar el resultado adelante y así sea con un gol adelante. Ahora que vendrán, ya saben que deben remortar este compromiso, este resultado frente a Caciques en condición de visitar. Ahorita entre semana toca entrenar duro para el sábado sacar un resultado adelante y pasar entre los cuatro mejores equipos de acá de Colombia. Caciques del Quindío por su parte reconoció que enfrentó a un digno rival que supo mantener el marcador que cuenta siempre con el apoyo de su fiel hinchada. Es una satisfacción bastante buena. Sacamos un resultado positivo para ir a casa. Vinimos a ganar. Se nos da un empate bastante relativo y eso nos lleva muy fuertes a casa. Hicimos nuestro trabajo de visitante que era no perder. Sabíamos que era un rival difícil. Teníamos que venir a sumar sí o sí. Buscar una diferencia. Pues no se pudo, pero logró un empate y ratificar lo hecho hoy acá en casa. Sabes que Tulab Fútbol del Salón va a buscar a remantar este partido. Sí, ellos son un buen equipo y van a buscar en Calarca, pero nosotros también tenemos buen equipo y sabemos que en lo que no somos fuertes. Entonces vamos a buscar el resultado en la casa. ¿Qué pudo haber fallado para no lograr esa ventaja que usted hizo? No, pues algunos fallos en marca que un desliz aquí se lo cobran a uno. Pero ya, trabajar para en casa lograr la clasificación a semifinales. El próximo encuentro de Tulab Fútbol del Salón será en Tierras Cafeteras, ante Caciques por cuartos de final de la Copa Profesional. El 11 de octubre se vivió un emocionante partido entre Cortulua y Llaneros FC, dándole la victoria al seleccionado tulueño en su propia casa con un 1-0. Muy buenas tardes a todos. Sí, afortunadamente aquí en el local somos muy fuertes, siempre ganamos, hemos hecho que nuestra casa sea ganadora siempre. Esperamos que sigamos en eso, son siete partidos que tenemos aquí, nos quedan cuatro, esperemos que los cuatro que falten, sigamos con esa racha ganadora que nos hace fuerte en esta cancha. Uno quiere más siempre, uno está ilusionado de que no solo los cambios, sino que los que estaban jugando tuvieran hoy un mejor rendimiento. Tenemos un equipo, como siempre lo he dicho, técnicamente muy bien dotado para jugar bien al fútbol. Por momentos lo hemos hecho, por momentos no, y eso hace que el equipo no haya tenido un equilibrio. Con los cambios buscábamos como refrescar que Sánchez se estaba quedando físicamente porque viene de jugar todos los partidos. También hay que entender que tengo un equipo en construcción porque no es el mismo con los que llega a la final, sino que hay jugadores nuevos, jugadores diferentes a los que teníamos. Estamos buscando adaptarlos lo más pronto posible a lo que deseamos y queremos para ver un equipo más equilibrado, un equipo más seguro, más fuerte y que podamos seguir compitiendo a nivel de lo que es el torneo para conseguir los objetivos. Y lo tenés en cero, ganás los partidos. Hoy hicimos un gol, por mucho que nos incomodó el rival, que tuvo muchas opciones de gol, tuvimos un extraordinario día del arquero. Que Arturito hoy sacó todo lo que le patearon y se pudo mantener el cero que entre comillas te da tranquilidad, pero no te da de todo modo la tranquilidad al final de que no te pueden llegar tanto y que el arquero no puede ser figura siempre, sino que hay que buscar corregir los errores que estamos cometiendo para que no nos lleguen tanto al arco y que yo prefiero que Arturo ni la toque y que no sea la figura de él, sino los demás. Entonces eso te deja pensando para lo que viene y buscarle cómo se corrige y que no nos lleguen tanto al arco. Del torneo pasado no creo que no haya habido buen rendimiento, rendimiento sí hubo, sino que no hubo resultados, que es muy diferente y hace que el rendimiento sea feo. Hoy sí de pronto el rendimiento y los resultados no nos han acompañado y lo que te decía, es un equipo en formación que tengo que buscar la manera de acomodarlo rápido en todas sus líneas para evitar perder partidos de visitantes o cuando voy ganando como me pasó en Armenia en una sola falta, en un solo error, volvemos y nos empatan un partido donde se estaba haciendo bien. Entonces es lo que te digo, es del día a día ir corrigiendo, ir buscando lo mejor de cada jugador, el mejor nivel para así hacer de nuestro equipo más fuerte, de nuestro equipo colectivamente en todas sus líneas mucho más agresivo, más intenso como lo fuimos de pronto en el torneo anterior. Pero eso es un equipo que se está armando, que se está buscando que cada día sea mejor, porque tenemos que entender que los jugadores que teníamos no son los mismos, se han ido muchos y que hoy hay gente nueva que no venía con mucho ritmo tampoco de partidos por los sitios donde estaban y que hoy estamos intentando que las cosas mejoren para ellos y para el equipo. Realmente con algunas noches y sí contento, sabemos de que hay muchas cosas todavía por mejorar, estamos construyendo un nuevo equipo, hay varios esfuerzos que se están acoplando y bueno, eso es lo importante de asumir esa responsabilidad. Y sí, en lo individual contento, yo creo que un partido en el que se sabía que podía hacersele daño, gracias a Dios es el primero de muchos y bueno, de qué forma, gracias a mis compañeros que el día a día me ayudan en este proyecto y contento, esperemos que con la ayuda de Dios llegue mucho más. Sí, realmente con las gracias y es una preocupación, sí, sabemos de que cuando vamos de visita en ciudades de altura como Bogotá, como Tunja, se nos complican un poco las cosas, sabemos de que es un aspecto que cuesta, pero no es una excusa, yo creo que por Tunja tiene que salir a todo terreno y luego a trabajar como si estuviera de local, es un equipo grande, ya lo ratificamos en el primer semestre y es de que debemos ser muy inteligentes, yo creo que Tunja no es salir a jugar de tú a tú, sabemos de que tenemos que tener paciencia, tranquila, ser mesurados, de que hay que trabajar en el resultado y bueno, en la que tengamos meterla, bueno, individual contento, sí, se marca nuevamente y bueno, la confianza que los profes depositaron en mí y voy a ratificarlo dentro de este terreno. Los hinchas vibraron en esta fiesta futbolera, por supuesto, acá les tenemos sus mejores reacciones. Vieron un partido muy apretado, yo creo que ambos equipos tuvieron errores, pero bueno, Tunja capitalizó un error de ellos y con eso saca el partido adelante. Lo bueno es que Cortulúa es un equipo muy joven, entonces tiene futuro, tiene para trabajar, igual tiene buen cuerpo técnico. Bien, bien, excelente, estuvo bien en la Cortulúa, cerró bien los espacios y todo, se mostró sólido el equipo. Hermano, pues, el del gol, esa fue la figura, pues, al no haber más, el resto todo se plantearon bien, bien paraditos. Bueno, importante venir a darle continuidad al equipo dentro del torneo, gracias a Dios se ganó, a eso veníamos. A verlo, a ganar y, pues, de pronto en el segundo tiempo sí le faltó un poquito. No sé si de pronto fue el golpe de calor que los impactó, pero estuvo interesante el partido. Pues, me pareció un muy buen partido, me parece que Cortulúa está mejorando mucho, que hemos tenido muy buenos resultados y estoy muy conforme con la actuación del equipo. Yo creo que todos, yo creo que es mejor darle, pues, la gloria al equipo como tal. O sea, preferiría darle, porque me parece que hoy se jugó muy en equipo y eso es algo, pues, muy satisfactorio. Muy bien, lo jugaron mucho, estuvo un poquito duro el rival, pero se puede, se puede. Antes de iniciar el partido, el seleccionado tulueño rindió un bonito homenaje a los deportistas de la Villa de Céspedes que participaron en las justas departamentales y paradepartamentales 2019 llevadas a cabo en Buenaventura. Esta es toda la información que se registra desde el estadio 12 de octubre. Siga usted en estudio con más información. Tuluá, El Cerrito y Buga participaron del intercambio de lucha que se llevó a cabo este fin de semana en la Villa de Céspedes. Este evento permitirá a los deportistas evaluar las distintas acciones de cara a las próximas competencias de carácter internacional. Tuluá fue escenario de un intercambio de lucha durante este fin de semana, evento que se llevó con éxito en el Parque Infantil Julia Escarpeta. Son cuatro puntos de una matriz DOFA, pero digamos, miremos las fortalezas que es, digamos, el entrenamiento continuo, la diversificación de combates y, digamos, el deseo que tienen los niños de aportar al deporte y hacer un buen desempeño. Digamos que debilidades sería, tristemente y como suele pasar el deporte, la parte económica, ya que tenemos deportistas con proyección internacional y se nos quedan aquí. Durante el evento participaron delegaciones de Buga y El Cerrito. Es primero que todo felicitar a los entrenadores de los municipios de Tuluá, Cerrito y Buga. Esta unión de deportistas, unión de calidades, nos permiten fortalecer el deporte del centro del valle. Como usted puede ver, aquí podemos ver el relevo generacional, la reserva deportiva. Desde ya haciendo encuentros, aquí veo que están haciendo actividades de preparación física, en coordinación todos los entrenadores. Posteriormente están haciendo técnica, después hacen combates, después combates arbitrados. Y yo pienso que estos eventos son dignos de admirar. La disciplina de lucha comenzó a ganar reconocimiento con destacados deportistas, dejando en alto el nombre del departamento del valle, en competencias nacionales e internacionales. La delegación de El Cerrito estuvo presente en el intercambio de lucha. En diálogo con nuestro periodista, Damián Ramírez, hicieron un balance de lo que fue su participación en las justas departamentales. El encuentro denominado intercambio de lucha en la Villa de Céspedes tenía como propósito reunir a los deportistas en categoría infantil y cadete, del centro y norte del Valle del Cauca, para que se fogueen, permitiéndoles corregir técnicas y mejorar su nivel competitivo. Lo que nos permite es mejorar nuestra condición físico-técnica, ya que estamos, por ejemplo, en estos momentos en el municipio de Tuluá, donde es un municipio que tiene un muy, muy alto nivel de lucha olímpica y eso le ayuda al municipio de Cerrito, ya que llevamos dos años, dos años como iniciación deportiva en la disciplina de la lucha olímpica. Entonces, para nosotros como municipio de Cerrito es muy gratificante estar el día de acá, el día de hoy acá reunidos con el municipio de Uga, los deportistas de Tuluá, mejorando las condiciones, ya que esto nos va a ayudar muchísimo para la meta próxima que son los Juegos Panamericanos en Cali 2021. Sus deportistas son conscientes que se requiere de mucho sacrificio para lograr los triunfos necesarios en esta disciplina. Pues me fue bien, estaba entrenando duro, pero hay que recordar que si te ganaron es porque otro entrenó más duro que ti, y pues sí, yo tuve una medalla de bronce, una medalla de bronce y pues mis rivales pues estuvieron fuertes, pero bueno, de todas maneras sigo entrenando duro pues para los superantes. Por medio del Instituto Municipal del Deporte en el Cerrito, en el Valle del Cauca, se fortalece esa disciplina de cara a las próximas justas de carácter regional. Jefe de. La fortaleza de nuestros deportistas del Cerrito es que el talento físico, o sea, en cuanto a fuerza, es muy fuerte, sí, es muy fuerte el talento físico que los deportistas del Cerrito tienen. Quizás la debilidad, es la debilidad mental, sí, que de pronto ellos tienen una debilidad, una mentalidad muy pobre en el sentido de que no se la llegan a creer, de que pueden llegar a hacer grandes cosas en la lucha olímpica. Entonces lo que busco yo como entrenador es fortalecerle mucho su sentido mental, sí, su sentido psicológico para que ese deportista tenga las condiciones psicológicas y físicas para poder rendir en cuanto a las competencias departamentales y nacionales. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 925-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vengo a reclamar mi chancecito! ¡Buenos días, caballero! ¡Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507! ¿Y Chontico, A? ¡A! ¡El 2507! ¡Buenos días! ¡Yo también jugué el mismo número! ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mangoviche Sal y limón Ponele noche Salsa y levante Ponele todo eso Y mucho más Que blanco le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían Y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia De llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad La gobernación del valle firmó un pacto colectivo con los trabajadores sindicales del departamento En medio de un buen ambiente laboral La gobernadora Dilian Francisca Toro firmó con las 11 organizaciones sindicales del departamento El nuevo acuerdo colectivo de este año 40 puntos fueron los acordados para el bienestar de los trabajadores El primero es que se pactó un punto adicional en materia salarial Frente a lo acordado en la mesa nacional Yo creo que eso fue una ganancia importante Yo les puedo decir que mucha gente de otras instituciones están reclamando Que también se les del mismo aumento Y otras instituciones que tienen hasta más recursos Se realizarán gestiones para realizar un proyecto de vivienda gestionado con Infiballe y con Fenalco Y se aumentan 20 becas para estudios de posgrado en Univalle De las cuales 10 serán para empleados administrativos de educación Los sindicalistas exaltaron la labor de la gobernadora No solo por su gestión en el campo laboral Sino por el liderazgo que le ha dado al Valle del Cauca Decirle que el Valle del Cauca hoy hemos crecido Y hemos crecido todos porque ese es el sentimiento que tenemos los trabajadores en el departamento del Valle Hay que reconocerlo que se hizo una labor Que todos veníamos con la preocupación El Valle, al Valle hay que invertirle La nación debe invertirle al Valle El mundo debe invertirle al Valle porque el Valle es un departamento próspero Por la diligencia que tuvieron Y el respeto que se vio durante todo el proceso Le agradecemos a usted señora gobernadora Por los espacios que se abrieron Que en otras administraciones no se han dado De esta manera los sindicatos dieron un parte de tranquilidad laboral Y resaltaron que la presente administración Siempre los escuchó en las distintas mesas de diálogo El gobierno nacional abre alternativas a las familias Para que sustituyan cultivos de coca en Jamundí Un día después de que la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro Lograra la intervención del gobierno nacional Para suspender provisionalmente La erradicación de cultivos de coca en Jamundí Y de iniciar una mesa de diálogo Para buscar acuerdos de sustitución El coordinador nacional de este programa Fernando Londoño Acosta Se reunió con el secretario de paz del Valle Fabio Cardoso Y con representantes de las comunidades Y anunció la propuesta del gobierno Acogiéndola realizada por la gobernadora del Valle Familias que no tienen títulos Entonces formalizar los títulos para sustituir Es una alternativa Hay unos temas de pago por servicios ambientales El gobierno propuso también El modelo hecho a la medida Agrupar las iniciativas y todos los que quieran aportar Llámese empresa privada, gremios y entidades del orden nacional Y entre todos buscar una alternativa que sea más integral Que vincule bienes públicos Tales como mejoramiento de vías terciarias El plan frutícola en el Valle del Cauca, por ejemplo Hay un número importante de familias Que han logrado tener éxito Han logrado estabilizar Pequeñas empresas Y con una perspectiva de crecimiento Así que nosotros estamos no partiendo de improvisaciones Sobre la propuesta innovadora de la gobernadora del Valle De aportar recursos de la gobernación Expresó que el gobierno nacional Lo celebra Hemos dejado sobre la mesa El apoyo de la gobernación Y el interés de la gobernación De destinar unos recursos para apostarle a esta estrategia Y las comunidades quedaron de llevarlo a sus territorios Socializarlo con sus comunidades Y traer una propuesta lo antes posible Para avanzar en este tema Y existe el compromiso expreso De la gobernadora del departamento Dejar comprometidos recursos importantes Que se irriguen en Jamundí En esos cientos de familias Que están esperando Que el Estado atienda sus demandas Gobierno nacional Gobernación del Valle Y comunidades de Jamundí Seguirán explorando alternativas productivas Para los cultivadores de coca Que quieran voluntariamente erradicar sus cultivos La gobernadora Dilian Francisca Toro Hizo un llamado al gobierno nacional Para reforzar la seguridad en el Pacífico La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro Reconoció la problemática Que existe en el Pacífico colombiano Con la presencia de grupos ilegales Pero también demostró que el gobierno departamental Ha atendido con prontitud A todas las alertas tempranas Especialmente en Buenaventura Durante la audiencia defensoral pacífico Que se hizo en Cali La mandataria hizo un llamado al gobierno nacional Para reforzar la seguridad En las poblaciones del Pacífico Bueno hay una problemática por supuesto En el Pacífico colombiano Con todos los temas de inseguridad Que viola cualquier derecho internacional humanitario Y los derechos humanos de la población Yo puedo hablarle de Buenaventura Tenemos muchas alertas tempranas Esas alertas tempranas han sido Pues inmediatamente atendidas Ya hemos hecho 16 consultos de seguridad Un llamado de esperanza Porque el andén pacífico Debo mirarlo Si no miramos el andén pacífico No va a haber paz en Colombia Y si no hay paz en Colombia En ciudades capitales como Cali Como Quibdó Como Popayán Como Pasto Vamos a tener muchos problemas de orden público Por esta situación Es importante el acompañamiento De parte del gobierno central A los alcaldes y gobernadores De la zona del Pacífico El llamado es a que nos acompañe Aunque ya nos vienen acompañando en muchos temas Pero creo que es fundamental El acompañamiento del gobierno nacional La gobernadora recalcó Que la administración departamental Ha venido trabajando muy de la mano Con la alcaldía de Buenaventura En el restablecimiento de la seguridad Y en los temas sociales Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Donde nos encuentran como y